Espinalonga, Creta I fue usada como defensa en el siglo XVI, pero para 1900 pasó a ser el lugar para los leprosos. Su último habitante se marchó en 1965 y ahora solo es la parada de una ruta turística. Orador-sur-Glane, Francia Toda la población de este pueblo francés fue arrasada por los nazis en 1944. Y aunque ahora se reconstruyó y está siendo habitado, aún se conserva un sitio a la memoria de los 642 hombres, mujeres y niños masacrados durante la guerra. Se seña, España edificios de gran altura casi listos para ser abiertos y llenarse de turistas, o al menos eso tenían pensado, pero nunca se terminó así que ahora solo es una solitaria ciudad fantasma. Plymouth, West Indies bajo las cenizas y el lodo que dejó la erupción del volcán Soufriere Hills en 1995, se encuentra la isla caribeña de Montserrat. La mayoría de los isleños se alejaron. Solo 4.500 personas se alojaron en los bordes de la tierra baldía, que una vez fue su hogar. Villa Epecuen, Argentina una vez fue un hermoso destino turístico famoso por sus aguas curativas y sus conexiones de transporte a Buenos Aires. Pero los diques se rompieron y el nivel del agua en el pueblo subió hasta 10 metros, obviamente los habitantes huyeron y solo quedan ruinas. Argentiera, Italia un antiguo pueblo minero con sede en Cerdenia, Argentiera de un periodo rico en la década de 1940, la mina se fue a Piqué y para 1963 cerró. Pompeya, Italia Pompeya y muchos de los municipios de los alrededores estaban cubiertos con 6 metros de ceniza y piedra pomes después de que el monte Vesuvio entró en erupción. Ahora se pueden ver los cuerpos petrificados de algunas de las víctimas de la ciudad en las ruinas de Pompeya, Italia.